Bebamos, amigo, y no recordemos las ingratitudes que deja el amor. Sigamos tomando pero no olvidemos que todos llevamos por dentro un dolor. A mí, como todos, también fui engañado y llevo en el alma heridas de amor. Por eso no quiero mover el pasado por no atormentarme de rabia y rencor. Apure las copas pero no se humille jamás se doblegue a ninguna mujer las penas de amores se matan con vino pasando las horas con otro querer. Una vez te encontré en mi camino y con ansia te di el corazón sin pensar que el maldito destino me traía la desilusión. Muy dichoso dormí en tus brazos y mi vida me fue placentera mientras tanto tu vida gozabas regalando tu amor a cualquiera pero yo te perdono mujer todo el daño que tú me causó te agradezco porque me enseñaste en la vida a sufrir y a perder. Jamás yo pensaba amar en la vida con tanta locura como te amo a ti pero te metiste al fondo de mi alma desde el primer día que te conocí llorándome paso las noches enteras al pensar que en brazos de quien estará y de tu regreso me paso en espera y tú ni un minuto de mi recordar por el amor que quiero yo me juego la vida y a la primer salida pongo mi corazón y yo quiero a mi chata ella es mi consentida porque ella es en mi vida mi única ilusión mi corazón por ella lo entrego en mil pedazos y toda mi alma entera la juego con valor a mi nada me importa que me den de balazos yo doy toda mi vida por defender su amor y yo doy todo y yo doy toda mía y yo doy toda mía y yo doy pues Al fin, ingrata, te olvidé, te borré para siempre de mi mente Creíste que jamás te olvidaría y que volvía en busca de tu amor Ya lo ves para mí que pasé fue que me olvidara de tu mentido amor En un tiempo tú me traicionaste y como un niño jugaste con mi amor Pero no creas que a buscar te volveré porque amor es como el cuyo he tenido Y así como pude olvidar el tuyo, lo mismo de los otros me olvidé Mas si algún día te cruzas en mi camino, no intentes recordarme de este amor Porque te miraría indiferente como si nunca te hubiera conocido ¡Gracias! No me importa que la gente diga que soy un perdido, que soy un cualquiera Si yo bebo es por mi propio gusto, porque así es mi vida y así es mi manera Que se opongan las leyes que importa, yo perdido en el vino he de estar Por la ingrata que yo quise tanto y no puedo dejarla de amar ¡Gracias! 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 De muy lejos he llegado, vengo en busca de mi chapa Que hace tiempo se me vino y solito me dejó No soporto este martillo por la ausencia de esa ingrata Tanto, tanto que la quiero que desgraciado soy yo Onda es la pena que traigo en el alma Que sin descanso me hace llorar Es imposible, no puedo olvidarla Hoy de tristeza me voy a embriagar Fírmame copas porque yo vengo borracho Leche las hienas que yo quiero olvidar Hoy bebo y brindo porque soy hombre macho Por una ingrata que no me supo amar Hoy bebo y brindo porque soy hombre macho Por una ingrata que no me supo amar Juro quererme y serme fiel un día Que yo era el dueño de su corazón Pero fue engaño, más todo fue falsía Pues al dejarme no tuvo compasión Pero fue engaño, más todo fue falsía Pues al dejarme no tuvo compasión ¡Gracias! ¡Gracias! A la Virgen de las Lajas yo le debo una promesa ¡Gracias! Por haberme concedido el favor que le pedí Virgen, si te eres tan santa Eres tan pura y tan buena Que hiciste que mi morena volviera de nuevo a mí Virgen, si te eres tan santa Eres tan pura y tan buena Que hiciste que mi morena volviera de nuevo a mí Mi morena, mi morenita Son tus ojos dos luceros Son dos estrellas que brillan encendidas de pasión María Elena, te quiero tanto Que te juro por mi madre Que te juro por mi madre Que tuyo es mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!